Libro del profeta Ezequiel Capítulo diecinueve Lamentación sobre los príncipes de Israel Y tú levanta en decha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre, la leona? Entre los leoncilios crió sus cachorros. E hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncilio. Y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de Elias y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo Elia que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncilio. Y él andaba entre los leones. Se hizo leoncilio. Aprendió a arrebatar la presa. Devoró hombres. Saqueó fortalezas y asoló ciudades. Y la tierra fue desolada. Y cuando había en Elia, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él la gente de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red. Y en el foso fue apresado. Y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una avide en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes. Y se elevó su estatura por encima entre las ramas. Y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra. Y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas, y se secaron. Las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto. Y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endicha es esta, y de endicha servirá.